¡Ayú! Mis olas de escapa, mis penas afocan del aire y te quedan ¡Ayú! Yo no entiendo a quienes murieron con fama en su cuello ¡Mátenme! ¡Ayú! Mis ojos como hielo, frente a la hiela artificial Los caraceles forman un grito desesperado ¡Pedificado! Ese gancho grande, compreso, que la paz y se se acabó ¡No faltará esta cara! ¡No faltará esta cara! ¡Chínate! ¡Mira! ¡No! Mis ojos como hielo, se derriten con el hielo ¡Aquí no la insólidad! La presa de la otra vía no le responde todo lo que sentimos Y nos obligamos a juntar nuestro silencio tremendo a pesar que pudiéramos tentar Y se atrasa, derrompe los propios dedos Se atrasa y se atrasa, adormecer las venidas ¡Auto y fingidos! Las son la otra vía! Más de quién asimamos y sentir culpa Promacharte las manos, no te la quieras matando Alguien nunca la lleva a patar Yo sufro de soledad y soñar Tienes la intención Pero no puedes soñar, crimina Eso es tu estrategia Pateado de luz de desastro Soy de mi mente Ya no soy de suceso Y no puede Besos de los pies Quiero acrobarme Porque falle en rescatarme Pero les digo ser esto que fui a encontrar No podemos volver a ser En el que hay, fui, aquí Que mis emociones Saben, ser, mis naciones Contra sensaciones Todas esas Pogedoras Egos Estas Y Pecanias Y Pecanias Conseñan en respira Enfrentadas 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 Son formas Faltas Y haces De pintar Lo que no cae Los atrevimos A enfrentar Las cicatrices Las excepciones Y distancia Las excepciones Y distancia Se escuchó Claro dentro de mí Es el sol De la pintura Más hermosa De mandruna Desde que tengo Memoria De tu Cora La representación Más sencilla Del recuerdo De idealización Cómo Si Siguiendo La tercera Una Pincela Del cuadro Se verán Igual que siempre No paro De idealizar La belleza Del pasado Como Viable Futuro Cómo Fío Pensar Que Las palabras Serán Más que Palabras Conocí a Críder Que Ibas A Críerme Si Somos No Distintos A Lo que Éramos Hace Algunos Hay Hoyos Si te asumo ni es el rezo, puedes para ensayar No hay unمر de gracia, me voy a dar un cuerpo Con el cuerpo lo que no tienes que hacer, no es un rezo No hay un minuto, no hay un monstruo No hay un minuto No hay un minuto Gracias.